Comentar que este tipo de disco es para zarzas, muchos ya lo sabréis, a lo mejor otros no, para zarzas, matorrales, lo que vamos a hacer con este disco es triturar todo. Vamos a trabajar más bien de arriba a abajo, con movimientos verticales en vez de horizontales, y lo que vamos a lograr con esto es que trabajen muy bien estas dos palas. Esto para hierba no sirve. Yo lo tengo usado para hierba, pero no sirve. Sí que hay un truco para poderlo usar en hierba que es simplemente esperar a que se gaste. Yo, por ejemplo, casi todos los que tengo, tengo muchos discos viejos como este, porque sobre todo son zarzas en los que lo utilizo, más que hierba, pero cuando tengamos uno de estos muy gastado, si aún está bastante recto y no está muy combado, porque se acaban poniendo que parece una hélice de un barco a veces, si golpea muchas piedras. Lo que se puede hacer es esperar a que se gaste esto, y repito, si lo tenemos bastante recto, afilamos muy bien estos dos filos, pero le acabamos de quitar de todo, o esperamos a que ya no la tenga, esta aleta. Porque llega un momento que se gasta tanto que ya no tiene casi ni aleta, tiene un pequeño saliente aquí y ya está. Y así ya no sirve para triturar, pero cuando no tiene esta aleta sí que sirve para cortar ya. Este ángulo del manillar, cuando vamos a asegar un campo, digamos, lo tenemos así arriba, porque vamos a hacer solo un movimiento rotacional, rotatorio, de izquierda a derecha, horizontal, y no vamos a hacer movimientos verticales. Entonces siempre va a ir, digamos, a la misma altura de la máquina. Sí que podemos darle cinta de inclinación jugando así, pues para apilar la hierba, para triturar un poquito más, eso lo iremos bien. Pero si vamos a desbrozar zarzas, matorrales, algo que tengamos que ir con movimientos verticales, o para desbrozar algo que quede a la altura de la cabeza, o por ahí, o incluso más, tenemos que poner el manillar hacia delante. El ángulo correcto lo es en cada momento, hay que ir, pues, coger la posición cómoda, simplemente. Pero así lo que vamos a hacer es que podemos estar desbrozando muy alto, con la máquina muy arriba, por encima de la cabeza incluso, y las manos tenerlas en una posición relativamente cómoda. Eso lo que hace es que tenga la espalda más recta, no tener que estar forzando y estar tirando en posiciones incómodas, ¿vale? Puedes estar desbrozando bastante arriba y con las manos en una posición cómoda. Bueno, esto es, pues, para enganchar el arnés, simplemente, el gancho que lleva. Esto es algo parecido al manillar, ¿vale? Mi recomendación es que lo vayamos probando y que busquemos la comodidad de cada uno, ¿vale? Normalmente nos va a influir mucho el disco que llevemos, la cuchilla o como lo queramos llamar, porque si es una cuchilla muy pesada, la máquina tenderá a cabecear mucho, a bajarse mucho. Y entonces, pues, casi pide más ir más adelante. Si la cuchilla es más ligera, pide más ir más atrás. Todo esto, a lo mejor en algunas cosas me estoy equivocando. Yo doy mi opinión y mi experiencia de lo que yo aprendí usando estas máquinas. Si lo pones más atrás, lo que hace es que llegas un poquito más lejos, como el disco. En caso de estar segando con movimientos rotatorios, abarcas mucha más superficie, ¿vale? Porque llegas un poquito más a la izquierda y un poquito más a la izquierda. Entonces, de izquierda a derecha, pues, llegas a mirar este trocito más, ¿vale? Entonces, sí que está viejo. Pero siempre se puede volver incómodo si se vuelve muy pesada en la parte del disco. ¿Cómo hago yo? Para segar hierba, normalmente, busco las posiciones de atrás, aunque no suelo usar la de atrás de todo, pero sí estas de atrás, y cuando estoy desborzando zarzas, estoy cortando ramas o algo que necesito ir con la desborzadora arriba siempre, la pongo aquí, porque acaba pesando mucho menos. El centro de equilibrio se vuelve, vamos, es que pesa bastante para coger así, pero está bastante equilibrada. Aún pesa un poquito más de delante, incluso enganchándola delante. Y nos hace mucho, mucho, mucho más fácil la vida cuando estamos desborzando zarzas y estamos con movimientos verticales. Si es para zarzas, movimientos verticales, disco de dos puntas curvas, manillar hacia adelante y enganchado aquí delante. Para hierba, pues otro tipo de disco, sea de vidia, sea de multipuntas, de estos de ocho puntas, o de cuatro puntas, o de tres. Manillar más bien hacia arriba y vamos a buscar las posiciones traseras. ¿Vale? Para enganchar. Por aquí atrás, para hierba, por aquí delante, para zar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!